La Casa Real sin duda se ha acostumbrado a que vinculen a sus miembros familiares con todo tipo de rumores y la reina Sofía sabe muy bien lo que significa esto, sin embargo hay un tema que sin duda aterroriza a toda la monarquía y lo peor de todo es acaban de vincular a su marido a ello. Pero la consorte ha aprendido a mirar al otro lado cuando el rey Juan Carlos salía de la zarzuela con rumbo desconocido, pues desde el primer momento tenía conocimiento de sus aventuras extramatrimoniales pero hace 43 años escenificó un caso que pudo cambiar la historia de la realeza. Sandra Mosarowski se convirtió en una de las grandes estrellas de la televisión española y a sus 18 años su rostro era extremadamente conocido, y el emérito presuntamente habría caído rendido a su belleza. Diversos escritores como Clara Usón o Andrew Morton han asegurado que el marido de la reina de España mantuvo un romance con la recordada actriz quien perdió la vida en un... Cayó de su departamento hacia el vacío y la hipótesis del suicidio nunca se comprobó, pero, el español, reveló que la novelista Lucía Echevarría hace poco aseguró que efectivamente el padre del rey Felipe estuvo involucrado en ese suceso. Recordó que Mosarowski estaba embarazada cuando perdió la vida y según diversas fuentes, ella era muy relacionada con él en sus círculos más cercanos. Lo último que la reina Sofía necesita en este momento es leer que a su marido se le relaciona en un escandaloso caso que 43 años después sigue generando suspicacias pues no se ha explicado a ciencia cierta lo que pasó realmente. Lo cierto es que la monarquía se le ha vinculado con todo tipo de escándalos y por ello se han acostumbrado a este tipo de controversias, pero la opinión pública se escandaliza de tan solo. ¡Suscríbete al canal!